Evangelio del Día Enero 19 del 2014 Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él se ha dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió bautizar con agua me dijo, Sobre aquel quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, Día del Señor, es muy importante que si tenemos oportunidad vayamos a la Sagrada Eucaristía. Vamos a hacer esta pequeña reflexión de todas formas. Tenemos este momento del encuentro del bautista con Jesús. El Señor Jesucristo viene hacia el bautista. Y el bautista que está rodeado de sus discípulos y de la gente da testimonio de él. Y el testimonio de él es algo verdaderamente extraordinario. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En esas primeras palabras, nos está dando la misión del Señor y la forma de llevarla a cabo. A eso voy a regresar al final. Vamos a entrar un poco más en el texto. De él he dicho, el que viene detrás de mí tiene precedencia porque ya existía antes que yo. Cristo se encarna en la Virgen, o mejor dicho, el Verbo se encarna en la Virgen, seis meses después del embarazo de Isabel con el bautista. Se encarna, y nosotros, hombres normales, cuando nos concebimos es cuando Dios crea nuestra alma. Pero el Verbo Eterno fue engendrado por el Padre antes de todos los tiempos. Es el Hijo amado de Dios, del Padre. Y Él le pide, lo envía a encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen Santísima. Por eso lo que dice el Bautista es cierto. Él, Jesús, que nació seis meses después de Juan, existía antes que Juan. Porque el yo íntimo de Jesucristo es el yo del Verbo, es el yo divino. Recordemos que en Cristo hay dos naturalezas, una sola persona, dos naturalezas, humana y divina. Y Juan da este testimonio. He venido a bautizar con agua para que Él se ha dado a conocer a Israel. Él sabe que Él es el precursor. Él es el que ha sido enviado por Dios, la voz que clama en el desierto. Y luego sigue dando testimonio, el mismo Bautista. Vi el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Y vuelve a decir, no lo conocía yo. El que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? El propio Dios, a través del Espíritu. El bautista estaba consagrado también desde el vientre de su madre. Por eso tenía una relación muy especial con Dios, de oración. El último de los profetas, podríamos decir, bien a bien. Porque el siguiente profeta es el propio Dios, es Jesucristo. El que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese va a bautizar con el Espíritu Santo. Y todavía dice a una palabra más grande. Yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. De una manera clarísima. Ahora, regresémonos porque nos conviene mucho. Tú y yo, de vez en vez, nos vamos con el sacerdote a confesar. Y oímos esas palabras hermosas. Yo te absuelvo por el poder de la iglesia. Queda absuelto de tus pecados. A veces, quizá de tantas veces que lo hemos hecho, se nos puede hacer algo de lo más normal. Vamos con el Padre, el Padre levanta la mano, va, levanta su mano, yo te absuelvo. Y quitados de la pena, no costó gran cosa y estamos muy equivocados. Poder escuchar esas palabras hermosas. Yo te absuelvo por el poder de la iglesia. Queda limpio de tus pecados. Ha costado nada menos que el sacrificio del Cordero de Dios. El Cordero de Dios remite al Cordero de la Pascua. Al Cordero inmolado para la salida de la casa de esclavitud, Mitzrayim, es decir, de Egipto. El pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé, es instruido en que tiene que tomar un Cordero de un año, sin marcha, degollarlo sin romperlo ni un solo hueso. Y con la sangre de ese Cordero, marcar la entrada de sus tiendas. Después San Pablo nos va a decir, marquemos nuestros corazones con la sangre del Cordero de Dios. De ese Cordero que debían de asar y comer con panes ácimos, como nuestra Eucaristía. Y con hierbas amargas, deprisa, porque tenían que salir. Ahora, la imagen del Cordero, que en nuestro castellano desmerece, que quita el pecado del mundo. Todavía en latín, quitolis pecatamundi, que se carga el pecado del mundo. El Señor, el Hijo de Dios y el Padre Eterno, ha querido darte a ti y a mí, a su Hijo único, para que se encarnara y pagara mis pecados y los tuyos, con su sangre, en la cruz, con su muerte, el lugar que te correspondía a ti y a mí también. Por nuestros pecados, lo tomó el Hijo, el Hijo de Dios, por mí y por ti, y los ha pagado todos, hasta los que nos faltan por cometer. Quiera Dios que no sean ya muchos, que no sea ni uno, por ti y por mí. Él, Él es el Cordero de Dios, el que se ha cargado nuestros pecados y los ha clavado en la cruz. Él es quien le da la autoridad a la iglesia y quien literalmente está presente en la persona del sacerdote que nos dice, tus pecados están perdonados. Alegrémonos y entremos al misterio del amor de Dios. Seamos nosotros también testigos del Cristo, porque no solamente por mis pecados y los tuyos ha pagado, sino por todos aquellos que lo acepten. Que Dios perdone nuestros pecados y los de todos nuestros hermanos y que nos permita llevar la buena nueva a muchos hermanos nuestros y también ser bendición. Dios les bendiga, hermanos.